¿Quién es la nena y la mamá? ¿Quién es la princesa y mamita? Te hago mucho rap y te extraño, pero sé que está bien ahí adentro. En mayo del año 2021, el mundo del espectáculo se conmocionó cuando la chaparrita más querida de todo México anunció su separación de Tony Costa, mismo con el cual mantuvo una relación de 10 años y tuvo una hija llamada Alaya. Pero ahora prácticamente a un año de ese anuncio, nuevamente el público se ha sorprendido al enterarse de las fuertes revelaciones que estuvo haciendo Tony Costa durante su estancia en la casa de los famosos dos. Y es que no te imaginas lo que estuvo revelando el famoso bailarín español que aparentemente tendría mucho peso en su separación con Adamari. Fue durante una plática con Laura Bozzo e Ivonne Montero donde Tony estuvo contando una aparente complicación que estuvo presente en su relación. Pero lo que nadie se hubiese imaginado es que esto tendría que ver con su hija Alaya. La sorprendente revelación que hizo Tony Costa destacaba que la primogénita de la familia dormía en la misma cama que ellos desde que nació. Y en sus propias palabras, Tony destacaba que esto había afectado la intimidad entre ellos. Empezamos con una cunita de esas como en la cama, al lado mío, porque yo era el que le daba los biberones en la madrugada. Luego de allí tocaba pasarla a su cuna que estaba en otro cuarto. Pero eso nunca ocurrió, entonces ya se quedó con nosotros en medio. Incluso el artista estuvo destacando que hasta la fecha Alaya, que ya tiene 7 años, continúa durmiendo con su madre. Pero esperó que en un futuro su pequeña ya demande un espacio personal. Yo creo que Alaya lo va a pedir en algún momento. Su momento, su privacidad. Y yo sé que esa fue una de las cosas que aún no lo va separando. Aunque Tony también estuvo destacando que sí era bonito dormir con su hija, destacó que esto no quitaba el hecho de que cada uno necesitaba su espacio. Y cabe destacar que en su momento, a Damari externó frente a las cámaras de hoy día, que ella había decidido alejarse de Tony Costa porque le parecía de suma importancia el bienestar de su familia por sobre todas las cosas. Y a pesar de la notable tristeza que mantuvo la conductora en ese momento, ella siempre destacó que su decisión era priorizar el bienestar de su hija. Con esta sorprendente revelación, Tony también estuvo destacando que él estaba muy consciente que no era lo adecuado. Y externó que en su momento, él y a Damari habían buscado ayuda profesional. Sin embargo, parece que las cosas al final simplemente no llegaron a funcionar. Cuéntame qué opinas sobre esta revelación que hizo Tony Costa y si consideras que definitivamente esto afectó la intimidad entre él y a Damari y si esto podría considerarse una fuerte causa para que se diera la separación entre ellos. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y también ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.